hay un estado ahí, voy a intentar acercarme a sabotearlo, ¿vale? lo puedo sabotear a este, lo puedo usar de montura lo he pillado sin que se entere, ¿eh? vale, lo voy a pillar sin que se entere listo, tengo saboteado al estado y de la mempestad de este, me da a mí que voy a pasar bastante me da a mí que ahí te quedas, ¿eh? me da a mí que ahí te quedas yo creo que todavía no estoy preparado yo para matar a ese ¿esto? esto es otro mercader, una hoguera para hacerme un guardado rápido y tengo que continuar de alguna forma parece que es por aquí me gustaría saber si puedo ¿puedo reclamar a la montura por aquí? no va mucho ruido, no va mucho ruido porque ¿qué es eso que tenemos ahí? un pisoteador un pisoteador está a punto de verme, está a punto de verme hay que irse hay que irse, hay que irse, hay que irse hay algo, esto es una ciudad no sé qué es esto pero aquí hay hay un paso al menos a joderlo, ahora está aquí estaba buscándola bueno, pues de momento he pasado por ahí por los pisoteadores no lo he querido meter mucho en combate la verdad, no sé hasta qué punto puedo contra ellos en este momento que voy a continuar en el camino por ahí allí hay guardias otra vez me he puesto de has descubierto hoguera y fuera lo veo ninguno, no sé si subir no sé si subir, sobre todo para ver qué es esto madre mía, mucha máquina voladora empiezo a ver yo demasiado puedo entrar con la montura si has descubierto la puerta, ojos de la mañana vale pues nada, pues pasamos por esta puerta y hacemos otro auto guardado ahí en el otro guardado en el la vera y continuamos nuestro camino y si puede ser sin meternos en conflicto casi que mejor casi que mejor la verdad al menos en el momento me gustaría evitar a las máquinas porque es que son bastante difíciles de matar en general en general en general todas son bastante difíciles voy a hablar contigo porque estás aquí en medio tienes un recado para dejarme el recado activo pero te dije que nos volveríamos a ver no sé, este es el Neil este es el de los campamentos oh, sí he estado afilando mi hoja y aguardando el aroma del combate no me malinterpretes esta escoria huele fatal aunque el pánico y la desesperación son buenos catalizadores como el incienso y cómo se llama tu cuchillo por qué ponerle nombre a un cuchillo hasta ahí llegó la charla ¿estás lista? pero no te piensas que disfruto con esto no hay problema me llevaré bueno sí que me desvela la posición de un nuevo campamento que no voy a hacer en este momento no, no olvídate de que yo voy a hacer el campamento de Neil gracias por el ofrecimiento pero pero yo voy a lo mío quería matar al hastado a ver si pillo uno lente no, no me he soltado lente de hastado estaría bien pillar ahí ahora sí he pillado una lente de hastado vale, ahora con esto sí voy a poder espérate, ¿te he pillado o no? no, no me he pillado no la he pillado pero sí, necesito necesito pillarla voy a tirar cosas no sé qué puedo tirar la verdad talismán de dienta de animal vender por esquirlas en metal si solo vale para venderlo fuera y después algo que solo tenga uno el reloj este el razzalete negro dice que es un reloj dame la lente de hastado me llevo las vasijas también ya que estoy y con esta lente en principio sí podré comprar esa armadura que es mejor que la que tengo y que te cubre de todos los tipos de ataque aunque quizá mejor que esa me vendría atronador bueno, señor atronador yo voy a hacer como que no lo he visto ¿vale? os quitamos en medio yo voy a hacer como que no he visto ese atronador ¿vale? creo que va a ser lo mejor vale vamos a pillar esta bovera y estaba diciendo que igual es mejor pillar el atuendo que te cubre de los ataques cuerpo a cuerpo porque al final no me han echado tantos ataques de fuego o eléctricos o no sé qué y cuerpo a cuerpo sí que meten bastante ya veré ya veré ya veré en cuanto encuentre un mercader y vea que necesito para el de cuerpo a cuerpo si necesito algo que no tengo pues evidentemente no podré cogerlo uff estos son los cangrejos los cangrejos los he visto de lejos no los he enfrentado hay una hoguera ahí delante esto tampoco se lo que es esto son patas largas bueno voy a tener que atacar ¿no? sí voy a tener que atacar voy a tener que atacar con el gastado voy a tener que atacar tío 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 que se ha sacado bueno 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 me han deleteado tenía tenía la vida entera la vida entera ha sido bajarme y he volado pero completamente he volado y bueno flipo no en serio en serio flipo he volado he volado pues pues no lo entiendo pues he volado tío pues he intentado enfrentar a eso si iba a ser que no iba a ser que no vale pues no sé no sé cómo pasar por ahí entonces tendré que bajarme y y tirarme al agua y pasar por el agua o algo el frente por el puente está claro que en modo de ir vámonos si no hay nadie sí vale ahora no hay nadie si no hay nadie sí puedo pasar pero madre mía la que me han dado los cangrejos sacan un escudo no lo sabía nunca los había enfrentado y después no sé no sé cómo me han matado pero pero es que en medio segundo es que ha sido bajar y morir ha sido increíble eso en fin hola ¿qué tal? yo a desahoguera de ahí antes y yo voy a llegar con el con la montura hasta donde pueda porque voy mucho más rápido creo que en algún momento podremos usar una montura voladora voladora ¿no? volaría 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 hasta que llegue a ese punto tengo que venir aquí con la calma hay un jabalí por ahí tío por favor quiero matar a ese jabalí que me dé huesos de jabalí por favor señor jabalí por favor señor jabalí me gustaría que usted ¿en serio tío? que pasa que estoy en zona segura y no puedo atacar mira comerciante hay otra hay otra ahora la vemos comerciante a ver tenemos tenemos esta tenemos 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 ¿cuál es? este de aquí que es el que te cubre veis de los distintos efectos de fuego del hielo electricidad y de la corrupción y tenemos este que te cubre de los cuerpo a cuerpo y este no es el que te protege protege a los proyectiles bueno proyectiles apenas hay vale el de el cuerpo a cuerpo lo puedo hacer lo puedo hacer con una lente de pastador pues yo creo que voy a pillar de cuerpo a cuerpo he dicho antes que iba a pillar el otro pero voy a pillar de cuerpo a cuerpo equipalo pues mira pues ponemos ese de momento y ya el siguiente sería pues este que cubre de cuerpo a cuerpo y para el que necesitamos un corazón de cangrejo y mil esquirlas de metal tema armas pues aquí también hay armas mejores también hay armas mejores ya en este punto bueno pues debemos ir cogiendolas el lanzacuerdas este necesitamos un corazón de chascafauces ni idea de lo que es también hay varios arcos este por ejemplo ah mira mira este arco tiene la flecha normal y la de fuego y las otras que no se ve que son supone que es no no leo no leo lo que es pero vamos que que parece que revienta bastante y tenemos este otro arco que tiene flechas eléctricas congelantes y el otro será corrupción supongo y después este otro que también tiene otros tipos de flechas bueno esto habrá que ir habrá que ir viéndolo poco a poco mira este arco por ejemplo arco preciso karya y tiene ahí unos tipos de flechas que no se cuales son que no se si quizás sería incluso mejor lo que tengo pues sería interesante ¿no? llevar ese ese arco voy a comprarlo voy a comprarlo y creo que me voy a quitar el lanzacuerdas y así voy a llevar los dos tipos de arco y el tema de vender marcar para vender vender varios ¿qué es esto? para vender varias unidades vale ¿puedo marcar para vender? todo lo que quiero vender vale es que hay cosas que solo son para vender ¿no? por lo que veo a ver ordenar por valor del objeto por popularidad de venta no vamos a ponerlo por lo que lo teníamos creo que era por rareza ¿no? vale todo lo que ponga aquí se usa para vender lo voy a vender todo lo que se use solo para vender lo voy a vender tío porque no lo quiero para nada lo que se pueda comerciar no para comerciar no todo lo que sea únicamente vender tío lo voy a lo voy a alargar y así vamos a hacer espacio aquí en los recursos tío que estoy todo el rato sin espacio para nada a ver viendo vamos a ir viendo vale ya estos son objetos comunes pues voy a vender todos los objetos marcados hostia 977 esquirlas así fácil con todo lo que he vendido madre mía tendría que haber empezado a hacer esto antes joder habría podido pillar este arco tío que es mejor fallo mío tío fallo mío bueno podemos hacer podemos comprar este arco preciso sombrío podríamos coger este arco preciso sombrío producir vídeo a ver no se ve nada nada espectacular es más útil en combates a larga distancia en los que la precisión resulta vital se puede modificar a ver mira vamos a comprarnos el arco este voy a comprarme el arco este me voy a quitar este que tenía aquí y vamos a estamos haciendo ahora un poquito de de preparación digamos vamos a ver el inventario tenemos este arco que es el que teníamos de toda la vida flechas normales y flechas ígneas tenemos este otro que he comprado que tiene flechas no sé si son penetrantes o qué y flechas con eso rosa que no sé lo que es y tenemos este que acabo de comprar que tiene las mismas flechas que la anterior y además añade uno ahí que aparecen unos tornillos no sé no sé muy bien lo que es vale ¿qué nos deja esto? pues esto nos deja que este arco que acabo de comprar lo puedo vender o sea 50 con lo que me ha costado me dan 50 esquirlas de mierda lo voy a vender que ya no me sirve esquirlas de mierda en serio duele duele mira aquí con la lanza momento un momento modificar ahora más no parece la lanza aquí tío como mejoro la lanza porque no sé si os habéis fijado pero aquí en la lanza pone sabotajes desbloqueados y aparecen ahí los sabotajes que tengo y como mejoro yo los sabotajes en la lanza no esos sabotajes son los que van a hacer que pueda sabotear unas armas u otras bueno no sé lo tengo que tengo que mirar eso tengo que mirar eso bastante vale y ahora mismo el arco por ejemplo modificadores que le puedo meter el arco tengo aquí bobina no sé qué extracción ¿qué hace la extracción? 23% de extracción ¿veis que mejora ahí? no sé que mejora pero mejora mejora cosas mejora mejora cosas 10% de extracción vale la extracción es el daño este vale es el daño este del escudo roto vale vale es un tipo de daño este es el daño el daño así en términos generales ¿no? parece aquí abajo es esto es para mejorar el manejo vale creo que el otro arco en el otro arco creo que nos puede venir bien esto ¿no? echar una una revisión por aquí mira aquí tenemos por ejemplo para hacer daño igno vamos a meterle vamos a meterle daño igno a este arco vale y este arco lo vamos a usar principalmente para hacer daño igno vale el daño igno ahora de este arco pues tiene que estar a tope a tope bastante más fuerte que antes y ahora este otro arco le vamos a meter espérate si yo he quitado las bobinas de daño de aquí deberían estar en algún sitio ¿no? 11% de daño 5% de daño de lanza pues tampoco tengo tanto no, tampoco tengo tanto tampoco tengo tanto vale pues nada pues vamos a poner aquí ¿qué podemos poner? 23% de extracción vamos a ponerlo ¿qué podemos poner? ¿otro 10% de extracción? pues otro 3% de extracción y me queda uno manejo 11% de daño vamos a meterle daño y el manejo ya me encargaré yo de intentar tirar bien con con él aquí tenemos uno de 5% de daño y tenemos por último la aturdidora carga que le puedo meter 10% eléctrico eléctrico y le mejoramos el manejo ya lo tenemos todo puesto con modificadores y ahora el traje tenía la tela esta de sigilo no puedo quitarla no puedo quitarla de sigilo de aquí parece lo que sí puedo hacer es meter aquí en este otro resistencia a la electricidad a la corrupción 10% de sigilo 5% de resistencia a cuerpo a cuerpo resistencia al frío vamos a ponerlo resistencia a cuerpo a cuerpo creo yo 10% hay ahí extra de resistencia a cuerpo a cuerpo y ahora yo diría que ya pues más o menos estamos bien vamos a mejorar esto ¿vale? munición del bueno el carcaje de munición de arco preciso que tiene ah mira tiene flechas precisas inflige mucho daño por impacto tiene un poder de extracción medio flecha altamente dañina que resulta útil para efectuar disparos precisos y certeros vale voy a crear el máximo esto no causa ningún daño pero tiene un poder de extracción muy alto poco después de impactar una poderosa explosión de aire comprimido ideal para quitar blindaje sin componentes de máquinas vale que esto no mata ¿esto? poco daño pero elimina las piezas de máquinas con gran precisión las piezas eliminadas que proporcionan recursos contienen recursos adicionales vale esto es de recolección esto es destructor y esta es precisa esta sí que tiene mucho daño vale habrá que ir poniéndolo en práctica viendo un poco como es todo esto vale pero bueno tenemos un nuevo tipo de arco nuevos tipos de flecha hay que ir probándolo hay que ir probándolo vale y sobre todo nos hemos liberado de recursos no sé cuánto tiempo he estado con esto pero bueno yo creo que es interesante también ver un poco como nos potenciamos y como ahora pues llevamos un nuevo arma que es este arco con estos tres tipos de flecha vale veis esta tiene cero de daño pero tiene mucho poder de extracción esta tiene 67 de daño 67 de daño por 15 que tiene este y por 12 que tiene la de fuego la igne esta tiene 67 de daño tío y 40 de de daño de extracción 133 esta y 66 la otra el daño de extracción que es para para eliminar las las partes vale 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 y para esto que necesitamos para crear ah bueno tenemos recursos de sobra son esquirlas de metal madera y creo que esos son cables son fáciles son fáciles hacer las las flechas precisas vale pues muy bien necesitamos mejorar el carcaf para poder llevar más flechas que solo me dejará llevar 15 pero pero bien tío bien me gusta vale y ahora pues aquí estamos en Meridian a ver que a ver que pasa a ver con quien tengo que hablar que encuentra Bolín alto ahí mismo a la luz del reciente ataque ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro un ataque reciente de que estás hablando el asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia los cartas sombríos los atacaron en base del risco rojo Ersa la hermana de Eren da muerto como es que sabes su nombre conozco a Eren llámalo debo hablar con él dudo que Eren el nuevo capitán de la vanguardia un hombre afligido quiera perder su tiempo con una forastera mugrienta aloy estás viva creía que estabas muerta abrid paso abrid paso has venido hasta Meridian solo para verme has estado bebiendo no mucho un poco estás viva esto hay que celebrarlo te invito a una ronda tenemos que hablar a solas y tienes que recomponerte por aquí entonces aprueba por supuesto que lo afligo desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo como desee señor bien solo es como me habías dicho ¿qué querías decirme? eh tu hermana vamos a preguntarle he oído lo que le pasó a Ersa lo siento sé que era especial para ti especial para mí especial para todos siempre sabía qué hacer era una mandona pero me centraba ahora tengo que estar a su altura pero aquí estoy dando tres pies yo también perdí a alguien yo también perdí a alguien en la prueba al hombre que me crió se llamaba Ross eso es terrible ¿por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado como si así fuera más fácil? sí no sé por qué da igual hay algo que me quisieras contar sí porque sé he pasado mucho desde que hablamos la prueba fue atacada por un grupo de asesinos pocos sobrevivimos estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente ¿cómo sobreviviste? eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban ¿buscaban? ¿qué quieres decir? ellos venían a por mí por culpa de Olin ¿de qué estás hablando? eso no tiene sentido sí, sí tiene sentido debo encontrarlo tiene que contarme lo que sabe pero es un amigo no es un traidor no sé quiénes son los asesinos ni qué quieren pero sí sé que Olin trabaja con ellos pero él esto no necesito que lo entiendas seré en solo que me lleves ante él no está aquí se fue hace días a buscar restos y reliquias vete a saber dónde está ¿hay algún lugar que frecuente? ¿lugares a los que vuelva? una casa aquí en Meridia vale vale pues llévame allí para registrarla de acuerdo mientras esté yo para supervisar el registro vale tengo que ver la casa de Olin ya vale vale vamos pues venga vamos con él a la casa de Olin hay mucha gente y todos hablan a la vez ¿cómo se puede pensar? yo no pienso solo bebo ya buena buena táctica efectiva está el ambiente caldeado ¿cuál es? venganza por Ersa hasta cuando se esconderá Abad en el palacio ¿por qué perdona año tras año a los que esclavizaron torturaron y masacraron Eren deberías clamar venganza tu hermana asesinada ¿no quieres venganza? una palabra más escoria despreciable y te meteré en una celda yo mismo fuera de aquí o te echaré a patadas en el culo ¿qué quería decir sobre la muerte de Ersa? ahora no está cabreado está cabreado Eren ¿dónde vive Olin? a ver qué encontramos de Olin vale ¿cómo vamos a entrar? no lo imaginaba ha sido sutil aquí estamos intenta no romper nada aparte de la puerta todo esto para uno solo compensa tener contactos en la corte del rey Sol a ver vamos a ver qué encontramos que hay algo ¿no? la nada ¿no? ah se puede seguir subiendo a ver estoy en el apartamento de Olin ya pero no veo nada Eren humano pero espérate me está el el ¿puedo interactuar? ah vale sí esa es toda la interacción que hay me parece como si hubiese algo también tengo interacción con esto porque pierdo vida ah no 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 pierdo vida se pone la pantalla en rojo pero no no pierdo vida sí eso es un retrato de la familia de Olin pero ¿lo veis? parece como que aquí hubiese algo algo más aquí no hay nada espérate hay aquí como como una zona intermedia vale 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 hay un hueco en la pared o algo yo no lo he visto yo no lo he visto Gracias.